¿O esta es una cámara oculta? Mejor. Oye, otro tema importante de tu vida, algo que de alguna manera posamos cuando estábamos afuera. Ricky Martin, hablamos de él. En un momento salió también esta polémica de un affair. ¿Fue así? ¿Fue un affair? ¿Fue un touch and go? No, estábamos jugando a la botella. Fue un piquito. Entonces me tocó, ¿verdad? ¿Consecuencia con Ricky? Y yo dije, consecuencia. Lógico. ¡Joder! 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 Bajo cualquier consecuencia. Pero si se ven, si se ven, porque eso fue cuando eran jóvenes. Sí. Si se ven, ¿no se saludan y todo? No se han encontrado más. La última vez que lo vi fue en un show en Perú y nada, pero no pasé a saludarlo. Pero mira, la prensa dice, el cantante Pablito Ruiz, o sea, insisten en el Pablito. Ajá. Claro. Confesó que está en pareja desde noviembre del año pasado y además contó detalles de su romance con Ricky Martin. ¡Ah! Ricky, Ricky. Fueron un par de besos, pero no llegó a más. Cierra comillas. No, fue un beso, un beso. Ah, ni siquiera dos. Un beso. Sí, fue un romance. Y en el contexto del juego. Pero hicieron todo un... Ah, pero fue un piquito. Sí, claro, claro. Fue una picardía. Claro. Se hizo toda una bola de nieve que, nada, que en realidad no era lo que pasó. Y bueno, nada. Igual es fome que sigan preguntando lo mismo ustedes, ¿eh? No, no. Ah, ¿cómo que ustedes? Claro, tú eres... Claro, tú eres... Este es un programa. Claro, tú eres asesora del programa. De repente, claro. No. Sé que son periodistas. Yo no. Está bien. No, pero... No, pero... Son dos personas muy...